Esto es un mensaje del Obispo de la Diócesis de Matamoros, Monseñor Eugenio Andrés Lirarú García. Hay veces que ya no aguantamos más. Enfermedades, penas, problemas. ¿Y qué es lo peor que puede pasarnos cuando sufrimos? Sentir que estamos solos, que nada tiene sentido y que no hay esperanza. Pero Dios, que es bueno, no nos abandona. Al contrario, se hace uno de nosotros en Jesús y nos dice, Vengan a mí, todos los que están fatigados y arroviados, y yo les daré alineo. Él nos libera de la carga del pecado y nos enseña cómo llegar a Dios que nos hace felices por siempre. Así nos da la paz. Solo necesitamos ser sencillos para comprenderlo e ir a Él que viene a nosotros en su palabra, en la Eucaristía, en la liturgia, en la oración y en el prójimo. Y vivir como enseña, amando a los que nos rodean. Procurando, como explica San Hilario, ser más considerados con ellos. Y como dice el Papa, cargando con el peso de los demás y no cargando sobre ellos nuestras ideas, nuestras críticas o nuestra indiferencia. Jesús nos echa la mano. Dejemos de que nos ayuden. Y unidos a Él, echemos de la mano a los demás, empezando en casa. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.